El futuro de Vadillo cambia con la construcción de su acueducto. Tras años sin agua potable, la comunidad verá el resultado de una inversión de 3.700 millones, proyecto que lleva a cabo la administración municipal en cabeza del alcalde Ernesto Orozco, beneficiando a más de 1.600 personas y marcando un antes y un después en su historia. Una familia en el corregimiento de Vadillo gasta diariamente alrededor de 9.000 pesos en la compra de agua potable, servicio al que durante años no han tenido acceso. Sin embargo, gracias al esfuerzo del gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán, los habitantes de la población comenzarán a disfrutar del vital líquido. Vivo en Vadillo hace tiempo. La situación del agua que aquí, gracias al cuerpo de policía, cada ocho días nos trae el tanque de agua para el consumo, para cocinar. Aquí se dan cuenta, aquí tenemos las canecas de agua. Yo soy madre comunitaria, pero estoy muy agradecida porque estoy viendo que hoy tendremos la visita del señor alcalde, un proyecto del agua para el bien de la comunidad. La comunidad va a ser una bendición porque así nos ahorraremos los 3.000 pesos que la comunidad compra diariamente su caneca de agua. La obra, fruto del convenio entre el municipio de Valledupar y la empresa Aguas del Cesar, es una promesa cumplida para los habitantes de Vadillo, con una inversión de 3.700 millones y contempla tres componentes esenciales. Construcción del acueducto, interventoría y aseguramiento, garantizando que una vez terminado el proyecto, se capacite a la comunidad para operar la planta de funcionamiento. Estamos en Vadillo, muy contentos porque estamos poniendo la primera piedra del acueducto, del mejoramiento y la optimización del acueducto de Vadillo, una inversión de más de 3.600 millones que estamos haciendo en conjunto con Aguas del Cesar. El alcalde ha querido que tengamos agua a los corregimientos, el agua es vida, y hoy comenzamos aquí en Vadillo la obra del acueducto para mejorar las condiciones de vida a los habitantes de este hermoso corregimiento de Valledupar. Hoy comienza esta inversión y bueno, la idea es que terminemos en aproximadamente 8 meses una inversión para este corregimiento donde vamos a tener un tanque nuevo, una planta de tratamiento nueva y redes nuevas para que tengamos el servicio del agua, 24 horas en este corregimiento, agua potable, para que tengamos en este corregimiento la solución definitiva de la problemática del agua. Este proyecto tiene como fin construir bocatoma lateral, desarenador, planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento, línea de aducción, red de distribución, acometida domiciliaria, suministro e instalación de hidratantes, entre otros. Entonces, lo que sí de pronto pedimos al señor alcalde es que por favor, los diseños, todos estos planos sean socializados a la comunidad. La construcción del acueducto en Vadillo beneficiará a más de 1.600 personas y es la confirmación del trabajo que viene adelantando la administración municipal en los corregimientos, cumpliendo al pie de la letra la hoja de ruta direccionada en el Plan de Desarrollo Valledupar Equitativo y Solidario. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.